¡Oso! ¡Oso! ¡Ay, qué bonito! Oye, ¿qué marca el pantalón de Alberto? El pantalón de Alberto Benita marca la tortuga. El paso de la tortuga. Oye, pero es algo histórico porque un día como hoy, hace 17 años... No sé en el video del vaso de la tortuga. Y todavía le entra. Con la pena en la misma cintura de 17 años. No, no cualquiera. Ahí está. Hace 17 años y todavía le entra. ¡Órale! ¡Qué necesidad! Es necesidad de eso. Como el kilo de aguayón. Y no le sigas porque te enseña la estrella. Oso, por favor. Toda la gente pide oso, así que maestro, por favor. ¡Oso! 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 Porque cantaremos El Oso. El Oso. El Oso. Maestro, por favor, suéltela. El Oso, cariños. Súbela a la pista, por favor. Él se prepara. ¡Ay, no me digas eso! Él se prepara. Y dice... Por favor, támelo de ese pico. Este era un oso carpintero. Pero no se ve las palmas. Y dice... ¡Ah, va! Este era un oso carpintero. Que me veía muy pobre. ¡Ah, ah, ah! Lloraba porque sus hijitos le chillaban de hambre. ¡Ah, ah, ah! La borraca, sí. La borraca le robó el martillo y el cerrote. ¡Qué hermoso! Lloraba porque esa herramienta no podría comprar. Los parpadean. Y dice... Oye, papachito, que es lo fan. ¡Ah, ah, ah! Que es lo fan. ¡Ah, ah, ah! Era... Y baila al compás de la música. Ahí dice, osito. ¡Eh! Un oso, ¡ah, ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ay, qué suena! Un oso carpintero que era muy pobre. ¿De dónde lo sacaste? Lloraba porque sus hijitos le chillaban de hambre. Y también canta. ¡Cántale! Lloraba porque sus hijitos... Oye, hasta parpadea, ¿ya viste? ¿Qué? Muy bien. Y eso es el oso carpintero.